¡Ah! 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 ¡Tú no te vas a ningún lado! ¡Nacho! ¡Que Nacho ni que nada! ¡Ahora mismo vas a ir conmigo a la constructora! ¡Y vas a arreglar lo que hiciste! ¡Ah! ¡Así que encontraste mi regalito! ¡No puedo ser tan tonto! ¡Ay! Esto para mí es muy difícil. Yo soy una chica de su casa. Y nosotros apenas tenemos un tiempito. No entiende, por favor. Está bien. Te espero. ¿De verdad? Sí, te espero. ¡Ay, qué lindo, mi amor! ¡Tan comprensivo! ¿Su esposo no la acompaña? No. El pobre le tiene mucho miedo a la sangre. Es mayor de edad, ¿verdad? Ah, sí, por supuesto, claro. Vamos. ¡Esta mujer casi me mata! ¡Ha defundado mi empresa y a mí me vas a arrestar! ¡Que te arrasa! ¡Haga algo! ¡No! ¡No te metas! ¡No sabes quién soy yo! ¡No lo sé y no quiero saberlo! ¡No quiero saberlo! ¡Ah! 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 ¿Qué haces? ¡Se va! ¡Ah! 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 ¡Pero qué muchacha tan bonita! ¡Te has conseguido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, mujer, dime! ¡Ah! 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 Será mejor que te lleves a tu chica! ¡Está inquietando a mi marido! ¿Y los futuros papi ya fueron al doctor? ¡Sí, sí! ¡Ya fueron a ver al médico! ¡Ah! ¡Mira! ¡Justo ahí están llegando juntitos! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, me voy, señorito. Fue un gusto conversar con usted. Bueno, bueno. Que le vaya bien. Chao. Directo en directo, en horas de la madrugada, en circunstancias aún inciertas, el omnibus que cumplía la ruta Lima-Huarcamayo se desbarrancó, resultando un total de 14 heridos y 8 muertos. ¡Ocho muertos! ¡Qué mala noticia! Tenemos la lista de los difuntos, Avanto Tulio, Aquije Enrique, Aguilar Blanca. ¡Ah, chao, chao! Aquí están los exámenes. todo, es un paesillo. Exato se pone bueno. Entonces tú y yo, adentro ¿Alguien es? a todos los impido. porque al punto impido. Hola Miguel Ignacio. te ponen bueno. Esto te pone caliente. a todos los impido. porque al punto aos impido. ¡Ah! ¡Ay, ajá! Miguel Ignacio, qué sorpresa Para mí será la sorpresa Estás en mi oficina Y estás sentado en mi silla Y no me gusta que nadie se siente en mi silla Así que voy a decir que... Así que nada De ahora en adelante tendrás que acostumbrarte a tocar la puerta antes de entrar El gerente general de la constructora ahora es Mariano No es nada personal ¿Me estás despidiendo? ¿Despedirte? Yo sería incapaz de algo así Dejar en la calle al marido de mi hija me parece cruel ¿Le vas a dar otra oficina o quieres que trabaje desde la casa? ¿Otra oficina? ¿Trabajar desde la casa? Miguel Ignacio, creo que me subestimas Después de lo ocurrido solo te queda una cosa en esta empresa Volver a donde empezaste ¿Quién? Ya, dilo de una vez ¿La muchachita esta está embarazada, sí o no? Sí, señora Nelly Está embarazada Voy a ser tía Voy a ser tía Cállate Cállate, ¿quieres...? ¿No te das cuenta que el mocoso ese va a ser tu sobrino nieto y te va a decir Tía abuela? Tía abuela No me está gustando tanto, chicos Nos acaban de informar que efectivamente Una de las víctimas del fatal accidente Es nada menos que Blanquita Aguilar La exitosa empresaria de Gamarra Que viajaba en su camioneta 4x4 No somos nada Le rezaré al Padre Horraca Para que el alma de esa señora se vaya derechito al cielo ¡Descanse en paz, señora Blanquita! Camuchita, te guardé la cabecita, yo sé que te gusta mucho Toma, lleva mamá Gracias, Rosita, muchas gracias Mamá, ¿tú no dices nada? Sí, suegrita ¿No le alegra la noticia? ¿Cómo me puede alegrar la irresponsabilidad de traer un hijo al mundo Cuando no se tiene la madurez suficiente para criarlo? Sí, pues Esa es la tragedia que persigue a los hombres de esta familia Son todos unos idiotas Se dejan atrapar por la primera que se les pone enfrente La historia se repite ¿Ves, Charito? ¿Ves cómo se siente? Pero ya verán cómo mantienen a ese muchacho Porque ni crean que yo les voy a dar un centavo Ahora me voy a contarle a Gilberto la mala noticia Señorita Charo ¿Usted también piensa que es una mala noticia? ¿Qué importa lo que yo piense? Ustedes dos van a tener que afrontar este difícil momento de sus vidas juntos Y si es verdad que si quieren como dicen Saldrán adelante Como lo hicimos tu padre y yo ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿No lo ves, pues, Nelicita? Estoy rezando Ah, ya te enteraste Sí, me enteré por la radio ¿Qué? ¿Ese tipo de noticia la dan por la radio? Gilberto A ver, sóblame el ojo ¿Lo has tomado o no? Me estás ofendiendo, mujer Cuando uno se entera de una noticia así Tiene que ponerse a rezar, pues, por el almita de la difunta Para que se vaya derechito al cielo Ven, acompáñame, reza tú también, pues Qué difunta Pero no seas insensible, mujer Vas a ver, cuando tú te vayas a morir Por ahí nadie reza por ti, pues ¿Pero quién se ha muerto? Pero si me acabas de venir a decir la noticia tú también ¿Qué noticia? Se ha muerto la señora Blanquita Mami, no llores Todo va a salir bien Verónica y yo vamos a trabajar para... Para criar a nuestro hijo Como tú y mi papá lo hicieron ¿Ves? Vas a ser la abuelita más regia de las locas Hazle caso a Joel Todo va a salir bien El doctor me dijo que lo mejor es que no haga mucho esfuerzo Sí, sí, claro, este... Bueno, me voy con Verónica a descansar al cuarto, ¿sí? Vamos, Vero ¿Te sientes mucho mejor? Ay, Charito Si ya sabíamos que esa flacucheta estaba embarazada Sí, Tere Pero yo tenía la esperanza de que fuera solo un atraso Un plan para retener a mi Joel Estos papeles Me ponen cara a cara con la dura realidad Mi hijo no está preparado para ser padre, Tere ¿Dónde está? Mira, Charito Vamos a hacer una cosa Cuando uno está triste Tiene que respirar Poner su mejor sonrisa Y salir a tomar aire a la calle Para olvidarse de todas las penas ¿Ya? Bueno, así que vamos a hacerla Vamos ¿Qué puede ser? Volver a supervisar obras Ingeniero No sé si tuvo tiempo de revisar los planos que le envié No he tenido tiempo ¿Qué cree que soy una máquina? No, ingeniero Pero es importante que usted se lo hizo bueno ¿No es que necesitamos un poco más de presupuesto? Lo que me faltaba Un arquitecto Que no sabe hacer su trabajo Y encima que quiere robarle a la empresa ¿Te está llamando ladrón? O trabaja con lo que tienes O date por despedido Sí ¿Ahora qué voy a hacer con mi hijo él? Charito Mira, tienes que pensar positivo Yo veo a los chicos Y lo más importante es que se aman Lo mismo pensé yo, Tere Pero Mira, yo no me puedo quejar Luchito siempre se preocupó por nosotros Él ni paraba en la casa para criar a los chicos Porque Andaba de aquí para allá Tratando de conseguir un dinerito más Para que nada nos falte Pero yo no quería eso para mi hijo él Yo quería Yo quería que fuese un profesional Algo más Todo eso ha quedado atrás Ay, Tere ¿Cómo va a criar un hijo? ¿Cómo? Si ni siquiera puede consigo mismo Joel Hazme una canción ¿Ahora? Ajá Una canción para mí, para mi hijito Verónica Esto de la inspiración Una canción Ya, ya, ya Está bien Voy por mi guitarra No somos nada No somos nada Ya pues, abuelo Abuela No me hagas sentir peor, pues Soy una bestia Soy una bestia Gilberto Aunque con la madre muerta Ahora el Robert es dueño de todo Charito Pero puede pasar Cosas muy inesperadas Como en las películas Por ejemplo Mira El chico pobre Se gana la lotería Eso le podría pasar al Joel Ay, Tere Tere La vida es tan diferente A las películas Cuando uno es joven Piensa que el amor Lo es todo Piensa que si tienes amor Con tu pareja Puedes afrontar cualquier problema Que se presente Pero el amor No es suficiente El amor no puede pagar El colegio Ni el médico De tus hijos Cuando se enferman Ni la luz Ni el agua Ay, perdóname Ya me estoy poniendo pesimista Ay, mala hora Esa chiquita se convirtió En la enamorada de Joel Ay, sí, Charito A mí siempre me dio marespina Me da rabia Pero debo reconocer Que en eso Doña Nelly tenía razón Es que yo siempre soy tan confiada Ya, ya, pero ya No vale llorar Sobre la leche derramada Yo creo que Ahora lo único que nos queda Es apoyar a Joel Y hacer hasta lo imposible Para que salga adelante Así se habla Así tiene que ser Ay, Dios Soy un animal Soy una bestia A ver, gordito No me estarás dando Puro hueso, ¿no? Ah, pues, caserita ¿Cómo va a ser? Para usted Pura carnecita Coquetón ¿Estás hoy día? Un poquito Los empresarios de Gamarra Están de luto Blanca Aguilar La mujer que con su empeño Y dedicación Logró convertirse En la reina de Gamarra Falleció trágicamente En un accidente automovilístico Ay, no No lo puedo creer Pero si es el mismo precio Caserita Y chicas ¿Qué les pareció la pela, ah? Uff ¿Y a ti, Marilu? Indescriptible Me quedé muda Sin palabras Es tan, tan Ay, no sé cómo decirlo Sí, claro A mí también me pasa lo mismo No sé cómo expresarlo con palabras Porque Es tan Interesante Es la palabra Ah, no A mí me encantó el final Es tan Categórico Profundo El héroe y el Tánatos Fusionados en una imagen Tan solo comparable Con un plano de Tarkovsky O Sokurov Ay, pero si la chica No se llamaba Tarkovsky No, y el chico Tampoco se llamaba Sokurov Creo que te estás equivocando De pela, Robert Chica Por lo visto Ustedes no han entendido Absolutamente nada ¿Qué les parece Si la vemos de nuevo, ah? ¿Aló? Robert Se murió ¿Cambucha? ¿Quién se murió? Se murió mi personaje ¿Ah? Tu hija que no aparece Por ninguna parte Y ni siquiera llevó el celular Pobre la señora Blanquita Morir tan joven Ah, sí Venimos a este mundo Con los días contados No somos nada, Nelisit No somos nada Ya, Gilberto Por favor No te pongas tan trágico Se murió Blanquita Qué pena Que Dios la tenga En su santa gloria Ahora el Robert Se verá en la obligación De asumir los negocios De su madre Y se olvidará Por fin Esa absurda idea De ser actor Bueno, yo ya estoy listo ¿Ya estás listo? ¿Y la corbata? ¿Qué pasa? Con la corbata La corbata? Por favor A ver Ya está bien Ya está bien Yo me la arreglo Caramba ¿Me estás apretando, pues? Ya, caramba Ahí va a estar la televisión ¿No van a enfocar? A ver, ya está Ahora sí, listo Bueno, tenemos que esperar A la bebé también ¿Y qué? ¿Llegar últimos a los funerales? Ni hablar Además, Robert ya debe estar Viniendo por ella Ya estoy bien, mujer, pues No seas cargosa ¿Cómo que se murió Tu personaje? ¡Se murió tu mami! ¡Se murió mi mami! ¡La Blanquita Aguilar! ¿Ah? Sí, la verdadera Blanquita Aguilar La reina de Gamarra Lo acabo de escuchar En la radio ¡Se murió! ¡Y para siempre! ¿Cuánto te debo? Cinco soles Ya Ahora sí se acabó El personaje De mi vida Bueno Te espero En el estreno De Jaime Nieto ¿Ya? Chao ¿Y qué pasó? Todo se acabó, chicas ¡Ajá! Insisto ¿En qué deberíamos Esperar a Teresito? Total Es el funeral De su futura suegra Le dejaremos Una nota sobre la mesa Y le iremos Que nos dé el alcance Señorito Nelly ¿Ha visto a Joel? No Aprendí a vivir Aprendí a vivir Con la conciencia Muy tranquila En paz Porque no Quiero hacer Lo que no me gustaría Para mí Si algún día Me recuerdas Espero que sea muy buena La visión Del amor Que dejaste en primavera Si algún día Fui bendigo Ahora soy testigo Mira mujer En lugar de dejarle una nota Mejor que Jaimito Le diga Jaimito Abuelita ¿Qué haces? Vestida de negro Sabes Ha sucedido Una desgracia La mamá Del novio De tu tía Tere Se ha ido Derechito Al cielo Si hijito Y nos vamos al velorio En la iglesia Del señor de la misericordia divina Si ¿Entendiste? Si Ya A ver ¿Qué le vas a decir A tu tía Tere? Yo lo tengo todo clarito ¿Seguro? Si Ese es mi muchacho Tan inteligente Chao 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 Hola gordito ¿Cómo te fue hoy en la oficina? Tengo facha de haber trabajado en una oficina hoy Ya era hora que justifiques tu sueldo trabajando Gordito Gordito Quiero que sepas que yo no estoy de acuerdo para nada con la decisión de mi mamá Qué gran consuelo Ay Pero si deberías estar orgulloso de que yo sí confíe en ti Para nada pensaría que fueras capaz de hacer una cosa así Sí, pero tu mamá no Tienes que hablar con ella gordita Dile Dile que yo no tengo nada que ver en eso Es un error Las computadoras Aunque parezca mentira también cometen errores Le entran virus Y todo se mezcla Y confunden las cosas Es verdad Las computadoras son una porquería Deberían inventar una cosa más perfecta Disculpen la interrupción Pero viendo lo cansado y sudado que esté el señor ¿No quiere que le prepare un baño? Sí, Peter Sería perfecto Un baño de espuma con un montón de bolsitas de manzanilla Y con un incienso de canela y manzana Y el último disco de Andrea Bocelli Peter No me prepares nada Pero Gordito Peter No le prepares nada al Gordito Él no está de buen humor para un baño Aunque deberías Problemas en el trabajo, en la oficina, señor Nada mejor que una copa de whisky etiqueta negra ¿Se la sirvo, señor? ¿Saben lo que en realidad necesito? No ¿Qué necesitas? ¡Que me dejen en paz! ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¿Para mí? Sí Me dijo que le llames porque la mamá de tu novio se ha muerto ¡Qué un baño de espuma! ¡Qué un whisky! Yo no quiero nada de eso Lo único que quiero es que la bruja de Francesca Me devuelva mi puesto en la empresa Y no voy a parar hasta conseguirlo Porque el desgraciado de Mariano Penn Davis Me devuelve mi oficina O me dejo de llamar Miguel Ignacio de las Casas Pensándolo mejor Un whiskycito Me caería muy bien No hay que perder la calma Hay que estar tranquilo No hay por qué desesperarse Hay que tener la cabeza fría Y ponerse a pensar en recuperar Todo lo que he perdido ¿Qué dices? ¿No sabías? Me dijo que se iba al velorio de la iglesia del señor de la misericordia de Mila Lo siento, tío Ay, Teri Lo siento tanto No somos nada Pobre Robert Su mamá era tan joven ¿Cómo es posible? Tengo que llamarlo Sí, por favor Dile que lo siento muchísimo Yo voy a ir a darle el pésame Apenas termine con todas las cosas de la casa Ojalá que termine rápido Yo le digo, Charo Bueno, yo te dejo sola Para que hables tranquilita con él ¿Sí? Apenas me desocupe voy Se murió la verdadera Blanquita Y yo ni la conocía Y ahora que mi mamá vea la verdadera muertita Se va a dar cuenta que no es la verdadera Blanquita Ay, claro La que se ha muerto es la verdadera Blanquita Mira qué hacemos Ay, mi mamá vea la verdadera Blanquita Ay, mi mamá vea la verdad ¿Qué tal? Buenas. Somos los suegros de Robert. ¿Rober? Sí, ¿dónde está él? Mujer, el muchacho debe estar destruido. Perder a una madre es algo terrible. Y más si se fue para la otra en un accidente. Abajito, que es un velorio. Sí, yo lo sé, yo entiendo. La que tendría que estar aquí es la bebé. Ella tendría que estar recibiendo el pésame de todo el mundo. Ven, vamos a saludar a la Blanquita. Con permiso, con permiso. Ay, Gilberto, Gilberto. Ay, Gilberto, qué terrible, qué terrible. La Blanquita se fue justo cuando ya íbamos a ser familia. Que Dios la tenga en su santa gloria. Ay, Blanquita, querida. ¿Y esto quién es? No, no puede ser. Lili. Mi Lili, mi... Con ese mi... Mi... Miserable. Mi Lili. ¿Qué más me puede pasar? ¿Qué más me puede pasar? ¿Qué más me puede pasar? ¡Maldito pájaro! ¡Maldito microbusero! ¡Maldita mi vida! 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 Gordito, gordito relojate, no es para tanto Mira, vamos a ponernos en contacto con el cosmos Vamos a meditar Ya, cállate Vamos a respirar, ¿ya? Vamos a repetir las palabras mágicas que yo te voy a enseñar Y son Oh, my Repite después de mí Me tengo que ir a trabajar Oh, my Gordito, ponte derecho, espalda derecha Vamos a empezar a respirar A ver Inhala, exhala Inhala, exhala Isabela, por favor Inhala ¡Suéltame! ¡Ay, gordito! ¡Ya, qué teso! Isabela, tengo que ir a trabajar No pienses en el pasado No pienses en el futuro Piensa en el presente Concéntrate ¡Que nada te distraiga! ¡Y nada! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, está bien! ¡Está bien, lo voy a hacer! ¡Ya, gordito! ¡Qué pesado! ¡Aló! ¿Sí? No, estoy en mi casa He venido para almorzar ¡Qué bonito de mi gordito! Pero por qué ¿Cómo que? ¿Por qué ha venido? Ya, está bien, está bien Regreso enseguida ¡Isabela, por favor! ¿No está bien? ¡Ay, ya! ¡No, nada! ¡Está bien, nada! ¡Está bien! Y encima tengo que ir a trabajar nuevamente Para mi desgracia ¡Ay, gordito! ¡Ya, pa! ¡Gordito! ¡Ay, muy bien! ¡No te olvides de respirar! ¡Éxitos! ¡Respirá, respirá, respiro! ¡Ese es mi gordito! ¡Prende rápido! ¡Ay! ¡Me tengo que arreglar! ¡Tengo que ir a ver a la suite de Marielena en la cárcel! Gilberto ¿Estás muy blanquita? A veces las personas cambian mucho con la muerte Disculpe, señora En verdad no se parece Pero yo recuerdo muy bien En mi tierra un paisano murió Y en su velorio estaba irreconocible ¿Y de qué murió tu paisano? Lo aplastó un hueco Por favor, no seas sintiota pues, Gilberto ¿Quién lo va a reconocer a alguien cuando lo aplaste un hueco? ¡Cállate la boca! ¿Quieres? Oye, no Están velando el cadáver equivocado Esta no es blanquita No, pues Y los tarados de los familiares ni cuenta se dan ¿Dónde está el Robert? Sí, pues El muchacho al parecer no ha llegado Pero es el colmo Que no esté en el velorio de su propia mamá ¡Cállate la boca! Pobre chico Se lo deben de haber llevado para que descanse Pobrecito Debe estar pero así Chocado con todo esto Mira Este no es el cadáver Y esta gente tiene que saberlo Tiene que saberlo inmediatamente Yo se lo voy a decir muy sutilmente Pero tienes que ser a ti nada para eso, mujer Cállate la boca No se puede decir una cosa como esa, si no más Yo sé lo que hago, Gilberto Esta no es blanquita Y esta gente tiene que saberlo Perdónito Disculpe, señor Bueno, hija, perdona Pero yo no puedo dejar esto así Señores Su atención, por favor Tengan la bondad Familiares Y amigos De la que en vida fue Blanquita Tengo algo muy importante Que comunicarles La señora que yace En ese elegante De cajón de madera No es blanquita Aguilar Hola, Mariano ¿Me llamaste? Sí, siéntate, por favor ¿Sucede algo? Me temo que sí Tú firmaste esto ¿Qué es esto? Es un documento En donde los obreros Exigen bonificaciones y aumentos Que la empresa no está En condiciones de ofrecer ¿Un documento para Beneficiar a los obreros? ¿Es tu firma así o no? Sí, parece que sí Pero no me acuerdo Haberlo firmado Señor de las Casas Señor de las Casas Me molesta Señor Mi compañero Si yo hemos decidido Que si no se firma Nuestro pie o reclamos Vamos a ir Ya, traiga, traiga Voy a firmar Muy bien, listo Ahí tienes Deja de molestar El hecho es que tú firmaste Miguel, Ignacio ¿Dónde tenías la cabeza? Por ese documento Que tú has firmado Estamos obligados A aumentarle el doble De sueldo A todos los obreros Y es algo Que la empresa Nos puede ofrecer Estamos volando En el presupuesto Lo siento, Mariano No sé qué pasó Debo haberlo firmado Sin darme cuenta Sí, bueno Pero es que no podemos Cometer esos errores Pero, Ignacio Eso puede costar La quibra de la empresa Está bien Está bien Te prometo Que hablaré con los obreros Y les diré Que todo fue una equivocación Sí Es algo que no se puede Volver a repetir ¿Qué hago? Pero mi mamá Se dé cuenta de todo Va a ser terrible Pero, a ver ¡No sabes lo que ha pasado! ¡Tú primero! ¡Se murió la quita! ¿Cómo lo sabes? Camucha me lo dijo Pero, pero Terry, tranquila Tranquila Todo está bajo control Voy a contratar Otros amigos actores Y vamos a instalar Un velorio de ficción Con camucha en el cajón ¿Sí? Todo va a ser Una instalación De teatral alucinante ¡Rover! Los amigos se van a sentir ¡Rover! ¡Mi mamá ya se fue Al velorio! ¿Qué? ¿Terry? Sí Ya debe haber llegado O debe estar llegando No, no, no No puede ser No puede ser Terry Tenemos que hacer algo Terry Terry Tenemos que impedirlo Estamos con un déficit tremendo Bueno Vale, no te preocupes Ah, me olvidaba ¿Ya redactaste el informe Sobre la obra de AT? No, no he tenido tiempo Miguel Ignacio A las cuatro de la tarde Tengo una reunión Con los accionistas Me van a pedir unos avances ¿Qué le voy a dar? Está bien Me iré a redactar la obra Tendría que estar listo ya ¿Y a qué hora crees Que me lo puedas entregar? En una hora Una hora y mucho tiempo Miguel Ignacio Quiero leerlo Y revisarlo un poco Lo quiero En media hora En mi escritorio Por favor Está bien ¿Aló? ¿Sí? Sí Eh, disculpe Sí, ok Le prometo Que no va a volver a ocurrir Hasta luego Bueno, será mejor Que me vaya a redactar Ese documento Miguel Ignacio ¿Por qué trataste Tan groseramente Al arquitecto Beltrán? ¿Quién es esta señora? Soy la consuegra de Blanquita Ella y yo Éramos íntimas amigas Y esta señora no es ¿Quién? ¿Cómo se le ocurre Decir semejante disparate? Como si no supiéramos A quién estamos velando Claro que no saben Ustedes están locos Esta señora no es Señora, por favor Respeta el dolor De nuestra familia Están ciegos Están velando Un cadáver equivocado No es Blanquita No es No es Mi esposa tiene razón Esta señora Que me disculpe Pero no es Blanquita A lo mejor Hubo una confusión Y Blanquita No está muerta Pues Estos viejos Están locos Están locos ¿Qué les he hecho? Vieja y loca Tu abuela ¿Entendiste? No se dan cuenta Que no están velando A Blanquita Ella no es No es y no es Entiéndanme Por favor No es Blanquita Sáquenlo 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 Mi hija es la heredera De la señora Blanquita Y no regrese Maleducaos Toma mujer Te lo advertí Debías haber sido Más delicada Para decir una cosa Así pues Gilberto por favor Más delicada No he podido ser Bueno allá ellos Si no entiendes Son unos tercos Mujer ¿Y si nosotros Somos los que Nos hemos equivocado? Gilberto por favor No has visto a la difunta No tiene nada que ver Con Blanquita Por favor No es ¿No entiendes? Bueno A menos que sea una Onónima Homónima Mujer Homónima Se dice Bueno ya Lo mismo es Me he equivocado Porque estoy nerviosa Ya ¿Pero no crees Que sería mucha coincidencia? Bueno Yo también pienso Que podría ser mucha coincidencia Es la única explicación Que tengo para esto Ay Mami Higita Robert Mi amor Cuanto lo siento Higita Higita Cuanto lo siento Lo siento Yo sé cómo estás pasando Por ese momento Pero Hay algo muy importante Que tengo que decirte Hijo El cadáver Que están velando Allá adentro No es el de tu madre ¿Qué? Yo nunca le he gritado Al arquitecto Petrán Me acabas de informar Que ha hecho un reclamo Quejándose de tu maltrato Y amenazando con dejar la empresa Y sabe que no podemos permitir Miguel Ignacio Porque el arquitecto Es uno de los más prestigiosos del medio Mariano Debe tratarse De algún malentendido Tal vez Me malinterpretó Yo jamás le he gritado Al arquitecto Petrán Miguel Ignacio El reclamo está hecho Y debo tomar alguna sanción No puedo permitir Que el arquitecto Se lleve una mala impresión De la constructora ¿Una sanción? ¿Una sanción? Sí Tengo que redactar una carta En donde a nombre de la empresa Le pido perdón Y decirle que hechos como este No van a poder ocurrir Y que a la persona Que ocasionó esto La vamos a sancionar Pero Mariano ¿Qué tipo de sanción? Un descuento del 50% De tu sueldo Que le será entregado Al arquitecto Petrán Por daños y perjuicios Pero no me puedes hacer esto Yo ahora gano menos que antes Y encima ¡Me vas a quitar la mitad! Miguel Ignacio Miguel Ignacio Tú sabes que a nosotros Nos une un lazo familiar Ya que tú eres el yerno De mi futura esposa Además yo te aprecio mucho Gracias Pero desde muy pequeño Y cuando entré al mundo De los negocios Aprendí a separar La parte personal De la parte profesional Lo lamento Pero está todo decidido Ahora te pido Que voy a terminar el informe Que lo necesito Dentro de media hora Me voy Con permiso No aguanto más Ese pente de visa No lo aguanto más Pero qué desastre Que todo esto Por Dios Es un caos Yo pensé que Miguel Ignacio Administraba mucho mejor La empresa ¿No? Y voy a necesitar Una secretaria Ahora que están los currículos Sabes si consigo una Aunque me atiende el teléfono Por ahora me basta Ay Pinky Yo quiero mucho A Marilena Pero creo que no fue buena idea Venirla a visitar Nos están mirando feíto Sí, pero Debemos ser fuertes Hemos venido aquí por ella Tenemos que encontrarla Pero ¿dónde está? ¡Mai! ¿Cómo dice? Sí, hijo Parece que hay una equivocación La difunta que están velando No es tu madre Yo traté de explicarle A tus familiares Pero no me han hecho caso Al contrario Nos botaron del velón No, no No puede ser ¿Cómo puede haber pasado Una cosa así? Yo ahorita soluciono esto En un momento Espérenme aquí Y regresen Ya, ya, ya Yo te acompaño, hijo Yo te acompaño Así van a saber A quién botaron del velón Un ratito, mami Robert Tienes que decirle La verdad a mi mami Pero mi amor No puedo hacer eso No tenemos otra opción Está bien Señora Nelly Don Gilberto Hay una cosa muy importante Que tengo que decirles ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar trabajando? Sin sorna, Francesca Sin sorna Renuncio Hola, mamá Hija Hola Cris Todavía no voy a entrar Que no se llaman Un ratito, ¿ya? ¿Qué está pasando acá? Mi peso Bueno, a mí esta no es la muerta Nos tienes en ascuas ¿Qué es eso tan importante Que nos tiene que decir? Ahí vienen Pepe y Tito, corriendo ¿Qué pasa? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!